Hola amigos de canal DatiBarros, para su sección de comida peruana, esta vez vamos a hacer una cremita de rocoto que se usa bastante para acompañar una cierta cantidad de platos, muy bien, para lo cual vamos a requerir los siguientes ingredientes, rocoto, rocotitos pequeños, ajos, pimienta, aceite, cebolla, queso, galleta de soda y sal, muy bien, vamos a proceder a preparar, regresamos, muy bien, acá tenemos calentando la sartén, vamos a echarle un poquito de aceite, ahí está, caliente un poquito, cabe recordar, esta vez lo estoy preparando la crema para que sea picantito, para que pique, porque lo voy a acompañar con otro plato, también se puede hacer como una crema, el cual no tenga picor, para presentarlo como una especie de papa en la huacaina, una cosa así, más adelante ya vamos a ver como se presenta eso, muy bien, ya más o menos tenemos calientito nuestro aceite, le echamos la rocota, le echamos nuestra cebolla, vamos a barrarle un poco, ajá, a pesar que dore, le vamos a agregar, nuestros ajos, y todo esto, lo vamos a llevar a la licuadora, que me había quedado mi cebolla, no me había dado cuenta, jeje, muy bien, en este punto el rocoto, el rocoto, bota unos gases, que se pueden hacer toser, pero como uno ya está acostumbrado a estas líneas, ya no nos hace mucho efecto, muy bien, ya está, vamos a ver que dore y regresamos, bien, ya tenemos doradita la cebolla, y a esta cebolla en nuestro rocoto le agregamos los ajos, muy bien, acá lo integramos, y vamos a llevar esto a la licuadora, regresamos, muy bien, ya tengo acá el rocoto con las bollitas y los ajitos en el vaso de licuadora, le he agregado un poquito de aceite de oliva, y un poquito de agua, muy bien, le vamos a echar nuestra pimientita, echamos nuestro queso fresco, le vamos a echar la mitad de nuestras galletas, para ver como queda el espesor, le vamos a echar un poquito de sal, que sal es al gusto, y vamos a proceder a licuar, muy bien, acá y al licu, vamos a probar la sal, está bien, queda un poquito sueltito, lo voy a agregar, el resto de galletitas, lo licuamos, y no va a quedar, regresamos, muy bien, luego de terminar de licuar nuestro, nuestra cremita de rocoto, queda de la siguiente manera, esta vez, como le digo, lo he preparado como ají, para acompañar con diversas comidas, para hacer como una crema de rocoto, que se pueda servir como una copa, como una papita de la huancaina, una cosa de ese estilo, entonces se le baja el picor, y luego se le puede bañar a la papita, se le puede bañar a la comida, no, muy bien, no olviden de suscribirse en el canal de Atipar, donde usted encontrará más recetas novedosas, más adelante usted va a ver, con qué le estoy acompañando, esta cremita de rocoto, nos vemos, hasta la próxima.